Cuatro Amores Yo tengo en el alma Por los cuales lucharé Ay, 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 ay Amor a mi Cristo Amor a mi iglesia Mi patria y mi hogar Si supieras lo que es ser de Cristo Luchar por su reino Por el trabajar Es llevar a las almas al cielo Misión del apóstol Divino ideal Música Nunca quites la mano al arado Nunca dejes de sembrar Ay, 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 ay Sembrar en las almas Semillas y minas De amor y verdad Música Pasarás por el mundo callada Tu ideal y de Cristo Será el mismo ideal Música Es llevar a las almas al cielo Misión del apóstol Divino ideal Música 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 Música